Meditación para la mañana de hoy, 13 de febrero. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Consideremos lo que éramos y lo que parecemos ser aún ahora, cuando la corrupción es poderosa en nosotros. Nos admiraremos de que Dios nos haya adoptado. Aún así, somos llamados hijos de Dios. ¡Qué sublime relación es la de un hijo con su Padre! ¡Y qué privilegio entraña! ¡Qué cuidado y qué cariño el hijo puede esperar de su Padre! ¡Qué amor el Padre siente hacia su Hijo! Precisamente todo eso, y más aún, es lo que ahora tenemos a través de Jesucristo. En cuanto a los momentáneos sufrimientos que compartimos con nuestro hermano mayor, los aceptamos como un honor. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Nos alegramos de ser, juntamente con Jesús, desconocidos en la humillación, pues sabemos que, juntamente con Él, habremos de ser exaltados. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esto se lee fácilmente, pero no es fácil sentir que es la verdad. Estimado hermano, ¿cómo se siente tu corazón hoy? ¿Te encuentras en las bajas profundidades de la aflicción? ¿Se levanta la corrupción dentro de tu espíritu? ¿No parece la gracia más que una pobre chispa pisoteada bajo los pies? ¿Estás a punto de que falte tu fe? ¿No temas entonces, porque no son tus sentimientos ni tus emociones el motivo por el que debes vivir? Debes vivir simplemente por la fe en Cristo. Aunque todo nos sea contrario, aunque estemos en las profundidades de la aflicción, ya estemos en la montaña o en el valle, el pasaje dice que, amados, ahora somos hijos de Dios. Ah, dice Jesús, mirad en qué estado estoy. Mis gracias perdieron su esplendor y mi justicia nos resplandece con gloria. Es entonces cuando debes leer lo que sigue. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. El Espíritu Santo purificará nuestro corazón, el poder divino perfeccionará nuestro cuerpo y entonces lo veremos como Él es. Amén.